Con mucho trabajo, muchos muertos por todo lado, que hay que atenderlo, pero te lleva tiempo. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, me pasan todos los papelitos, ¿no es cierto? El día 24, a las 19 horas, tenemos la misa en Casa Tía Margarita, la misa que todos los años hace Cáritas en la Casa Tía Margarita, ¿está claro? El Via Crucis esta semana es en la Virgen del Rosario, si llueve como el otro día, lo hacemos en el Templo. El Via Crucis de la otra semana es en la Plaza de la Mara Teresa de Calcuta, si llueve vamos a San José, la otra semana San José Obrero, nos quedamos ahí. Y la última, el Bicicruci. Vayan preparando la bicicleta, porque el 11 de abril a la noche tenemos el Bicicruci que dura más o menos una hora y pico, son 10 kilómetros de andar con la bicicleta. Está claro todo, ¿no es cierto? Bueno. El 25 a la mañana, a las 8 tenemos la misa del colegio y los votos de las hermanas. A la tarde, a las 20 horas, la bendición de las embarazadas, acá y en el Templo de San Carlos Sur, a las 20 horas. ¿Qué más tenemos? Catequesis del segundo año ya comenzaron, todas. La de primero, van a tener una reunión con el Padre en estos días, ¿cuándo es? El martes 25. ¿Marte 25? El martes 25 a la noche, para ver cómo pasa la catequesis de este año. La catequesis de confirmación ya comenzó. La actividad de la parroquia ya comenzó con furor. Falta notar chicos de pre y de primer año. Bueno, hoy no hay ninguna persona que anote, pero si no, si vienen le tomamos nota para que después le hagan la ficha correspondiente. Voy a seguir mirando acá el papelito que me dieron. Bueno, la reunión, día 25, la reunión de Padre de primer año de catequesis, ¿dónde? En el salón parroquial. El día 25, vuelvo a repetir a la noche, la bendición de las embarazadas en San Carlos Sur y en San Carlos Centro. Y lo demás, la vida sigue normal como de costumbre. Dice y perdona que tuviste que venir antes, te tuviste que ir. Será hasta la próxima semana si Dios quiere.